Hola, desde el aeropuerto de Helsinki, Finlandia, un truco de magia con naipes españoles, haciendo espera para viajar a Shanghai, el lunes 15 de junio de 2009. Movemos las cartas, que queden bien movidas, elijo una carta al azar. Y ya está. Colócala de nuevo, divide la baraja. A ver, espera un poquito. Todo. Todos los montones. Ahora me tienes que decir, voy a ir sacando cartas y me tienes que decir en qué montón he estado. Aquí está. No. Pues las retiramos. Aquí está. Sí, está ahí. Pues retiramos estas. Estas quedan retiradas. Entonces, elige dos montones. Estos montones. Este y este. Quitamos uno. Elige dos montones. ¿Dos montones? Ay, perdona, un montón. Vale, pues... Entre estos dos. Pues quitamos este. Elige dos cartas. Elige una carta. Esta. Quitamos esta. ¿Era tu carta? Sí. ¿La habías enseñado a cámara? Sí. Este momentito... Sonríe. Bye, bye. Atención. Estar. eps Atención. Espíritas. Espíritas. Espíritas.